Hola, hola chicos Estamos muy contentos de poder festejar con ustedes estos tres años de nuestra revista De Rebelde, que nos ha llenado de experiencias, de momentos increíbles Y siempre han estado pegados a nosotros Gracias porque por ustedes, aquí seguimos y ya son tres años de estar cada día cerquita de sus vidas Y yo, en lo personal, les quiero dar las gracias con todo mi corazón Y los amo mucho Gracias por su apoyo, por su comprensión Y por, de verdad, ser el ejemplo de que cuando hacemos un equipo las cosas se logran Muchas gracias y los amo con todo mi corazón Y no olviden, Fan Edition, empezar desde cero con temas increíbles ¡Hasta la vuelta, chicos! ¡Hasta la vuelta, chicos! ¡Hasta la vuelta, chicos! Encendiendo el fuego que me podrá tomar Yo pensando de nuevo Con el cielo atento que me desespera Uno a uno tus besos se van dejando el cerco Y yo te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? ¿Por qué cambiaría todo lo que soy y lo que fui? Todos mis sentidos sin forma de pensar Yo no estaré contigo Y nada me mueve para mí Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me podrá tomar Yo pensando de nuevo Provenciendo aquel cojero que me desespera Uno a uno tus besos se van dejando el cerco Y yo te quiero más y más Extrañando en tus sueños Enredando el aire que me impide más cuidar Y con ti mis deseos Me está quemando en el corazón Empezar desde cero Comenzando de nuevo ¡Venga! 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 Quiero pensar desde cero ¡Venga! ¡Venga! ¿Por qué cambiaría todo lo que me ocurre? Yo quiero ti marco pensando de nuevo contestando al tiempo que me ve tu suspira una a uno tus besos se mantendiendo de nuevo y yo te quiero más y más Chicos, chicos, chicos Y ahora sí, a ver, ¿cómo se lo están pasando? ¿Cómo se lo están pasando? Eso es, ahora sí, la siguiente canción, a ver, ¿qué pasa? Perdón, perdón, es que queremos dar un aviso, bueno, más bien invitarlos. El 7 de septiembre va a venir el Dalai Lama, México. No importa qué religión tengan, lo único que queremos es promover la tolerancia, promover la paz, promover la compasión. En todos los países que nos están viendo, aunque no puedan ir al evento, que ojalá puedan ir, hay que buscar el amor y la paz, chicos. Además, creo que en Dalai Lama hay muchos seguidores y son muchos íconos que han dado paz al mundo y creo que es muy importante para México y obviamente para todo el mundo este ser tan importante, tan lleno de luz y tan lleno de paz. Así que este 7 de septiembre en la Ciudad de México, vayan a sonreír, porque una sonrisa con esta es la perfecta expresión de amor. Así que queremos invitar a todos la gente de la Ciudad de México para que vaya. Muy pronto van a saber dónde va a ser el Dalai Lama en México. Gracias. ¡Ahora, Macario, boludo! ¡Esto sí no puedo olvidarte!